Esta canción se la dedicamos a todas las madres, no solo de los desaparecidos en todo el mundo, porque en muchos países hay desaparecidos, también a las madres de emigrantes, también. Se llama Pal Norte. Unas piernas que respiran, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando agua ardiente. Oye, dice, una nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo, con mis peluñas de corneo. Me preocupa recorrer el continente entero, mi frúgula, mi tiempo sin agenda, inspirado por la leyenda, por historias empaquetadas en laza, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin nudo, protegido por los santos y los trubos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta, y como mismo idioma, a cubrir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza, porque las pocas monstruidades y la puta realeza, todavía se mueven porque bajo en la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza, mi patrón no lo escupo desde las montañas, con su propia saliva, enveneno a su champaña. Enveneno a su champaña, oye, en tu sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Yo me voy para el norte, quien pasa, cuando es mi transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata, con lo que retrasa mi pupila. Cargo con un par de patas, eso es mi mochila. Cargo con vitamina de clarofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, repagando por las cuerdas del cuadro de mi hermano. Y llegarle tempranito, temprano a la orilla, por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra, como las alerías, yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un instruzo, mi identidad es recluso. Y por eso me convierto en buzo, y buceo por debajo de la tierra. Para que no me vean los guardias y los perros no me vuelan. Abuela, no se preocupe, que mi cuello vuelve a la virgen de la Guadaluza. Oye, a fuego, calle 13.